Honda actualiza nuevamente a su vehículo estrella, y es que la décima generación de su Honda Civic recibe un pequeño facelift para el 2019. Los cambios que tiene este Civic 2019 con este nuevo facelift son ligeros y solamente estéticos. Principalmente se pueden observar en la fase delantera, ya que esta es más ancha, para darle mayor presencia al vehículo además de detalles más deportivos, y agrega cromo alrededor de los faros de niebla. En las versiones más equipadas, que son la Turbo Plus y la Turing, tienen un toque de diferenciación respecto a las primeras versiones, ya que el acabado de la parrilla es negro brillante, y en la versión más equipada, que es la Turing, la tecnología de iluminación se mejora en los reflectores LED, ya que el haz de luz tiene un mayor alcance, lo que mejora la visibilidad. Y el cambio más notorio se observa en los rines, ya que además de tener un nuevo diseño, los rines crecen una pulgada en las versiones más equipadas, para pasar de 17 a 18 pulgadas. Y al interior, en la versión sedán, los cambios son mínimos, solamente se mejora la conectividad entre el celular y el sistema de infoentretenimiento, además de que ya tiene CarPlay y Android Auto. Y el control de audio desde el volante se mejora, esto al escuchar los comentarios de los propietarios de los Civics anteriores. Pero para la versión Coupé, los cambios al interior son notables. Desde el año pasado se pedía que al ser un vehículo que busca ser más deportivo, al interior se sintiera así, y con este nuevo facelift lo lograron, ya que toda la tapicería es forrada en piel, el volante tiene paletas de cambio detrás del mismo, los pedales son en aluminio, tiene quemacocos además de una cámara de reversa, las manijas son cromadas en un tono más oscuro, los espejos laterales ya son abatibles eléctricamente con luz direccional, además el espejo retrovisor derecho ya tiene el monitoreo de cambio de carril, conocido como Lane Watch. En cuanto al tren de propulsión, no hay ningún cambio, sigue manteniendo en sus dos primeras versiones su motor de 4 cilindros de 2 litros con aspiración natural, que genera 158 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades, y para las versiones más equipadas, así como la versión Coupé, mantiene su motor de 1.5 litros turbo cargado, que genera 174 caballos de fuerza, esto acoplado a una transmisión CVT con tracción de delantera, y sigue manteniendo su suspensión trasera Multilink con barras estabilizadoras en la parte trasera. En cuanto a seguridad, Civic no falla, sigue manteniendo su estructura ACE, que es muy buena y de las mejores dentro del segmento y en el mercado, además de 6 bolsas de aire en todas las versiones y toda la electrónica necesaria. Civic Sedán se venderá en México en 4 versiones, con un rango de precio de los $334,900 hasta los $439,900, y lo podrás escoger hasta en 6 colores diferentes, estrenando para este nuevo año el color rojo pasión. Y para la versión Coupé, solamente habrá una versión, que tiene un precio de $435,900, y este podrás escogerlo en 4 colores diferentes. Pero bueno, este fue un breve vistazo al Civic 2019 que estrena Facelift, esperamos tenerlo muy pronto en el canal para compartirte nuestra experiencia de manejo completa, nuestras calificaciones, y sobre todo, cómo se posiciona en el segmento con vehículos que recientemente estrenaron nueva generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!